muy buenas espero que todos estén de lo mejor y si como viste en el título de este vídeo hoy te enseñaré a cómo hacer material casero para dibujar muchos piensan que con materiales baratos no se puede hacer un increíble dibujo realista así que prepárate porque a continuación te muestro cómo hacer material casero pero que funcionan como profesionales comenzamos con lo que se necesita para difuminar y más si se trata de dibujos de grafito y si estoy hablando del esfumino que no es más que papel comprimido y para esto necesitarás una hoja de papel puedes utilizar una jabón o una hoja de tu cuaderno las dos funcionan igual tendrás que ir enrollando tu hoja de una esquina a otra ojo tiene que ser enrollado al 100% porque si dejas un poco flojo al momento de enrollar la hoja no funcionará como esfumino ya que lo que estamos tratando de hacer es una hoja comprimida sin un hueco flojo ya que al final recordaremos las puntas y si está flojo las esquinas no se podrán moldear como lo queremos realmente si al finalizar de enrollar tu papel tienes que fijarlo con un pedazo de cinta para que no desenrolle de igual manera aquí está el paso a paso para que te vayas creando del vídeo si quieres realizarlo al final de enrollar tu hoja tienes que ir sintiendo tu papel enrollado y donde esté más duro ahí recortarás ya que mientras más duro mejor servirá su función ojo tiene tienes que recortar los dos lados y sólo dejar tus pedazos de esfumino duro y en las puntas con algo afilado como un cúter estilete o bisturí para artistas como le digan en tu país y ya recortando las puntas de tu esfumino hasta conseguir la forma de lápiz ya que así podrás difuminar mucho mejor el grafito pero si quieres un esfumino más grande es el mismo proceso sólo añades otra hoja y la pegas para que sean dos hojas pegadas ya que entre más papel luces más grande será tu esfumino y por supuesto más comprimido y te servirá mucho mejor también te estaré mostrando otras maneras de difuminar el grafito que sería utilizar un pedazo de papel servilleta y enrollarlo esta vez en tu mano ya que así tendrás un mejor control al difuminar ojo esto es para áreas grandes así que si quieres difuminar son las más pequeñas te muestro otra forma y esto con un cotonete y sopo eso que sirve para limpiarte los oídos esto no servirá ya que como es muy pequeño el cotonete podrás difuminar zonas muy pequeñas en un rostro o dibujo grafito como a las sombras de los ojos los labios entre otras partes de igual manera te muestro cómo difumina cada uno en pantalla pasemos al borrador que esta es una herramienta necesaria si de dibujo realista se trata ya sea para borrar zonas pequeñas o sacar algunos brillos y para esto necesitarás un cartón cartoncillo o también un papel cascarón bueno como segundo material necesitarás una goma dura en este caso no sirve una goma blanda ya que lo que queremos es que nos esté moviendo a la hora de borrar zonas pequeñas pues bueno con la goma mediremos aproximadamente un centímetro para después con una regla unir ambos extremos al finalizar de medir recortarás la pequeña tira que me diste esto con unas tijeras aquí no necesitarás cúter para hacer este paso al finalizar de haber recortado la tira de cartón duro doblarás juntando ambas puntas ya que en ese huevo que sobra es ahí donde acomodaremos la goma al haber finalizado el proceso anterior cortarás un pedazo de goma y esto de un centímetro para que se pueda moldear checamos que entre en la tira que hicimos una vez que entre las las unidas la goma y el pedazo de cartón y lo pegarás con cinta adhesiva esto para que cuando se gaste la goma se pueda cambiar fácilmente ojo tiene que estar bien pegado para que no se esté saliendo a cada rato la goma y como ves funciona como una goma profesional al borrar o hacer cabello blanco esto también servirá para hacer pelaje animal puedes darle demasiado sucio a esta herramienta eso ya depende de tu creatividad en el dibujo y Gracias por ver el video. 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 Yo ya lo hice antes de hacer este video. Incluso antes de abrir este canal. Por lo que no les podré mostrar el proceso de como hice este extensor de color casero. Pero bueno, pasemos al siguiente material. Ahora te enseñaré a como hacer grafito en polvo. Que tienes demasiados usos. Como al momento de hacer un fondo oscuro a grafito. Y eso te sirve demasiado. Y te ahorrarás un montón de tiempo. Y también te ayudará al hacer cabellos o colorear más rápido un rostro. Bueno, para hacer grafito en polvo es muy sencillo. Que todos lo pueden hacer. Para esto necesitarás tener un lápiz de grafito muy afilado. De aproximadamente 5 centímetros de punta. Y un rostro de lija. Esa que sirve para dejar liso la madera. Pues irás raspando el carbón de lápiz en la lija. Esto porque al momento de raspar. Dejas el polvo de grafito en la lija. Y al final depositaremos en un bote vacío. Y como ves. Esta herramienta es muy fácil y sencillo. Aparte que te da muchas ventajas. Ya que obtienes rápido en polvo. Y la punta de tu lápiz se vuelve muy finita. Que al momento de dibujar. Te sirve para hacer micro detalles. Y la punta de tu lápiz. Estos serían los materiales caseros que enseñé en este video. Ya que como te dije. No necesito materiales profesionales. Para hacer un dibujo increíble. Ya que todo depende de tu creatividad. Me gustaría que compartieras este video. Por favor. Con un amigo o dibujante. Si aprendiste algo en ese video. Estoy seguro que muchas personas quisieran aprender como tú. Si eres nuevo en este canal. Suscríbete y activa la campanita. Ya que próximamente estaré traído. Muchísimos tutoriales de realismo. Y técnicas que quizás no conocías. Pero antes de irme. Te deseo una feliz navidad. Y este fue un pequeño regalo para todos ustedes. Por supuesto de navidad. Como siempre. Un abrazo desde mi Ecuador querido. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete!